Nos vamos a Glew, ahí está Alan Ferraro con una ola de robos que continúa. Y otra vez los motochorros. Alan, buen día. Buen día, Lape, Roxy. Acá estamos en la esquina de Orden y Justicia. Qué paradoja que las calles se llamen de esta manera, pero tenemos que dar cuenta. Encima, mirá, tenés Orden, Justicia, Paz, Trabajo, Piedad. ¿Esas son las calles? Las calles en esta zona de Glew. Ay, qué genial. O sea que te robaron en Orden y Justicia. Parece un chiste de mal gusto. Es el colmo de los colmos. Y fíjate que la gente a esta hora debería estar yendo a trabajar. Y cuento por lo menos 30 personas que se quedaron para dar testimonio de esta ola de inseguridad que está viviendo Glew. Hablamos de robos fundamentalmente en manos de motochorros, que roban motos, que roban mochilas, celulares, también bicicletas. Hasta los chicos que van a la escuela les roban las mochilas, las revolean al otro lado de las rejas y los delincuentes saltan la reja y recuperan la mochila con la que van a escapar. Eso sí, un detalle y ahora lo van a contar los vecinos. Ayer se corrió la bola de que hoy íbamos a venir a escuchar a los vecinos. ¿Qué pasó ayer? De repente hubo una persecución y la policía salió a cazar motochorros. Ahora la policía empezó a patrullar el barrio. Pero más allá de esto puntual que pasa a partir de nuestra presencia en el barrio, saluda a las vecinas y a los vecinos. Ven los carteles, Glew, tierra de nadie, que la inseguridad no nos mate. Eso es lo que están tratando de evitar, imagino, ¿no? De alguna manera que lleguemos a dar la noticia de la muerte de alguien. Precisamente lo que queremos evitar, nos están pasando hechos de seguridad y demasiado seguido. A ver, yo personalmente he hecho denuncias en la municipalidad, en el sector de seguridad, tres veces. No he tenido respuesta, como no lo han tenido ninguno de los vecinos. Y cada día tenemos más inseguridad. O sea, ya no tenés un horario para salir de tu casa. Si salís a las seis de la mañana es peligroso. Si salís al mediodía es peligroso. Si entras con tu auto a la noche es peligroso porque se puede meter con vos en tu casa. Es una constante. No tenemos respuesta y lo único que tenemos es inseguridad. Ahora, ustedes mismos instalaron alarmas vecinales, por lo que uno escuchó y pudo ver acá en el lugar. No, todos, todas las cuadras hemos instalado alarma vecinal. Porque si no nos defendemos entre los vecinos, no nos defendemos. Si estamos todos conectados, suena una alarma en una cuadra. Hacemos, activamos todas las alarmas para que en todo el barrio esté activado. Y por lo menos, a ver, el chorro que anda dando vueltas, sepa que estamos todos atentos. Nos asomamos, pusimos cámaras de seguridad. Bueno, ya no podemos hacer más nosotros. Estamos enrejados. Sí, ahí trascendieron las imágenes de los últimos tres robos. El último fue el día domingo, roban motos, les decía, pertenencia de la gente que va en la calle. No importa si son adultos mayores, no importa si son niños las víctimas. Ahora, ¿cómo se vive, no? En el barrio, decíamos recién la paradoja, orden y justicia, parece un chiste el nombre de las calles. Es un chiste. Y vivimos mal, mal, con miedo. Tenemos silbatos para cuando andamos en la calle, llega a pasar algo. Rogamos tener la lucidez para sonar el silbato, porque el miedo paraliza. Y salimos así. Mi marido se va a trabajar, yo me quedo en la puerta, por lo menos hasta que él dobla la esquina. Perdóname, te voy a interrumpir. No puedo creer que estés con un silbato colgado del cuello. Sí. Y es verdad, mirá, acá hay otra vecina que tiene acá. El silbato, la alarma vecinal. Esto es una locura, digo, tener que vivir así, por si no podés gritar de la desesperación, por lo menos soplar el silbato. Que alguien escuche el ruido y salga a mirar. Porque robarme van a robar igual, pero por lo menos que alguien salga y, no sé, pueda socorrer a alguien. Así vivimos. Ahora, ¿qué respuesta tienen cuando de repente van a la municipalidad, van a la comisaría a hacer las denuncias? Ninguna, no hay ninguna. No tenemos respuesta. Tenemos que hacer esto para que lo den bolilla, digamos. Porque otra cosa no se puede hacer. Por más que lo juntemos, organicemos, pero esto lo tiene que hacer el gobierno que tiene que dar la seguridad de todos nosotros. A ver, recién me comentaba, no sé quién de ustedes, que la comisaría parece que no está abierta a las 24 horas. ¿Cómo es esto, señora? No sé, yo escuché casos que fueron a hacer una denuncia y la comisaría cerrada. O sea, tiene horario de funcionamiento. Aparentemente sí. Tal vez cuando los delincuentes andan en la calle, ellos cierran para que la gente no se vaya a quejar. No sé. Yo no la encuentro lógica. Hay muchos comentarios de eso, que la comisaría está cerrada. Gracias, ¿eh? Ahí estaba el testimonio de las vecinas, de los vecinos. Vamos a seguir trabajando aquí en orden y justicia en esta intersección donde se está registrando una ola de inseguridad. Por lo menos que cumplan los nombres de la calle, ¿no? Esto lo ponen los concejales. Está bien, está buenísimo el nombre. Pero que traten de hacerle honor, ¿no? Esto que está contando Adam pasa en todos lados. Una novedad el tema del silbato. No, digamos que le cambie los nombres, que le pongan Chorros y Berni. Sí, exactamente. Bueno, aunque no puedas creer, yo también ando con silbato. ¿Ah, sí? También? No lo puedo. Tiene silbato, mi mujer tiene silbato. Tenemos la arma vecinal. Las rejas están por todos lados. Las garitas. Las garitas. O sea, pero bueno, evidentemente no se enteran que están robando a otras horas. Es raro que están robando a las cinco de la mañana. Cleo está olvidado. Varios lugares de la provincia de Buenos Aires están olvidadas, ¿no? La cantidad de gente preocupada. Vamos a volver en un ratito a la zona sur del Gran Buenos Aires.